Luego están las figuras que terminan en pico, ¿vale? Que son La pirámide, que la base puede ser como os dé la gana, no importa Y el cono Y el volumen es igual que el de las otras, solo que tiene Un tercio delante Un tercio de la base por la altura y el cono es Un tercio de la base, en un caso especial Por la altura Por ejemplo ¿Qué podemos hacer? ¿Una pirámide de cómo? No, no Vamos a hacer cuadras No quiero tardar tanto Y no sabemos calcular la apotema La mueve Espero que sea algo que se pueda medir Y la altura 10 Venga ¿Qué volumen tiene eso? Por volumen sería un tercio de la base Que sería una tontería Por la altura 120 Ahora 120 centímetros cúbicos Ya está Y luego Un cono de lado Ya eso no sé cuánto mide Pero vamos a suponer que mide Era de radio 3 centímetros Y de altura Voy a ir puesto aquí lado Esto es de altura 12 centímetros Entonces el volumen sería Un tercio Pi Yo digo en el examen Va a ser así Pero no se complican mucho Las áreas sí Pero los volúmenes Te piden áreas Un poco más complicadas Que con volumen más o menos Bueno